¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Y cómo no estamos en la jornada final de esta ida de cuartos de final de ambas competiciones. Y en este momento nos encontramos con el partido entre Fluminense y Barcelona. Otro partido con polémicas. Sí, otro partido con polémicas. Ya vamos a estar analizando y vamos a estar reaccionando. Pero quiero decir una cosa antes de arrancar con eso. Antes de ir al resumen en sí y de poder ver los goles, quédense. Simplemente quiero decir que este equipo te emociona. Barcelona te emociona. Creo que lo vengo diciendo de la fase de grupos que a mí me encanta cómo juega. Que me transmite mucho a la hora de ver un partido. Que me siento como empatía. Más allá de que yo no soy hincha de Barcelona. Como saben, soy hincha de Racing. Para los que no lo saben, para los que saben ya es algo que se sabe en el canal. Pero bueno, a mí me gusta verlo jugar. Me transmite y me genera emoción verlo jugar. Lo que hizo hoy Barcelona en el Maracaná es considerado maracanazo, sin duda. Y es más, creo que con el pasar de los días nos vamos a dar cuenta. Vamos a tomar dimensión del resultado que sacó Barcelona de ahí. ¿Podría haber sido una victoria? Por supuesto que sí. Pero por cómo se dieron las cosas y por todo lo que fue sucediendo, lo que fue aconteciendo en el partido, es un resultadazo. Es un resultadazo lo que sacó Barcelona de Brasil. Y encima más teniendo en cuenta la efectividad que tiene de local Barcelona. Voy a tocar madera, me toco el huevo izquierdo para no quemarlo. Pero Barcelona de local es otra cosa. Barcelona de local juega verdaderamente muy bien. Y cómo no, hoy es un gran partido. Es un partido táctico. Y desde esa manera lo anuló a Fluminense. Y pudo llevarse, aunque sea ese 2 a 2, que le termina empujando un poquitito más para llegar a semifinales. Mire, yo no sé si va a pasar de ronda, no sé si va a llegar a la final, no sé qué va a pasar con Barcelona. Pero lo que sí quiero decir es que este equipo va a quedar en el recuerdo. Porque sin dudas transmite mucho. Y como les dije, me emocionó mucho a lo largo de toda la Copa. Y hoy fue una demostración de todo lo que viene haciendo. Fue una demostración de lo que viene arrastrando ya de hace años. Con esta gesta nueva que hay acá en Barcelona. Así que me gustaría que dejen un me gusta. Que se suscriban aquí en la campanita. Y cómo no, ahora sí, una vez dicha esa editorial, vamos a ver juntos el resumen de lo que dejó este partido. Que tuvo polémicas nuevamente. En este caso recordemos que también hay polémicas por cómo se ven las cosas. Debido a que Fluminense ya viene arrastrando polémicas de la fase anterior. Frente a Cerro Porteño, si no me equivoco, que fue alevosísimo. No es culpa de Fluminense, vuelvo a repetir. Es culpa del arbitraje. Lo que pasó con Cerro Porteño es impresionante. Y después me van a empezar a decir, no paras de llorar, te la pasas criticando. No, 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 no. Hoy, sinceramente, quiero felicitar al árbitro del partido. Porque estuvo firme, en donde tenía que estar firme. Pero hay un par de detallitos que se le escaparon. Que no sé si habrá sido porque el VAR no le dijo nada. O porque se callaron la boca y se hicieron los dolous, como dirían acá los boludos, acá en Argentina. Pero la verdad es que hoy el partido de Alexis Herrera, que es el árbitro que lo arbitró hoy. Sinceramente fue muy correcto y muy prolijo. Entonces esas cosas yo las felicito, me gusta. Así como cuando pasan las cosas malas estamos ahí para criticar. Cuando pasan cosas buenas estamos para felicitar. Ahí llega el gol. Bueno, en el gol Fred empuja. Lo están viendo ahí en pantalla. Lo ven con las manos estiradas. Empujando fuertísimo. Creo que va a haber otra repetición más. Si no la hay, bueno, es algo que se ve. Que está a la vista. Que le empuja, que se lo tira encima. Si no me equivoco es a Rivero. Sí, Rivero es indistinguible. O sea, es redistinguible ahí a la vista. Lo empuja a Rivero, Fred. Y después termina facilitando que Burray meta la burrada. Juego de palabras. Estuvo bueno, eh. Un 3 de barra esa. Burray se mandó una burrada. Y termina dejando la pelota atrás para que la empuje Texeira. La realidad es que yo viéndolo desde mi casa. Digo, che, hay un empujón. Ahora hay que ver qué piensan los árbitros. En la semana va a salir el audio del bar. Y vamos a ver qué dicen en el bar. Si la revisaron. Si creen que no fue un empujón tal como para cobrar penal. Pero lo cierto es que el empujón está. Entonces, como está el empujón, tenemos que hablar de ello. Acá llega el offside. Que para mí está bien cobrado el offside. Lo habían mostrado después en la jugada. Creo que es León el que genera el offside. Y ahí está. Es León el que está en offside. Está adelantado. Obviamente, por un pelito del hombro está adelantado. Pero está adelantado. Así que está bien anulado el gol en ese caso. Y bueno, seguí uno a cero Fluminense. Jugando mal. Porque la verdad es que jugó muy mal hoy Fluminense. Y Barcelona tampoco es que brilló. Pero Barcelona con coraje, con garra y con ganas de ganarlo. Lo fue llevando hacia el terreno defensivo de Fluminense. Que parecía que con el uno a cero un poco como que se había relajado. Pero no sé si es por una cuestión de que Barcelona lo pudo someter. Y lo pudo, digamos, neutralizar. Que Fluminense termina jugando mal. Pero hay que decir que, como le digo, Barcelona no fue su mejor partido. No fue cuando más brilló. O sea, estuvo lejos de ser su mejor partido. Sin embargo, como les digo siempre, de local Barcelona es otra cosa. Así que veremos la semana que viene. Hoy hizo la tarea. Básicamente, hoy hizo la tarea. Acá llega... No, en este no, perdón. Me equivoqué. En esta no llegaba al penal. Siguió atacando. Siguió atacando. Iba a llegar el gol de Adonis Preciado. Ya vamos a llegar con el gol. Que entró muy bien, muchachos. Adonis Preciado hoy me encantó. Le cambió la cara a Barcelona en ataque. Y más de contragolpe. De contragolpe llevó mucho la pelota hacia arriba. Por eso les digo que Barcelona te motiva. Porque, por ejemplo, sale un futbolista. Les tiro un ejemplo. No fue el cambio, si no me equivoco. Adonis Preciado termina entrando por Jonathan Perlaza. Pero ponele. Sale el Kitu Díaz. Y te entra un jugador como Adonis Preciado. Que son diferentes características. Pero te contagian igual. Es el mismo contagio. Adonis Preciado empezó a empujar. Llegó al área. Fíjense el gol. Salta arriba. Salta, pero más alto que todos. Cabecea contra el piso. Y después el arquero de Fluminense. No termina llegando. Felipe. Así que un lindo gol de Adonis Preciado. Gran asistencia de Manuel Martínez. Que después se iba a ir expulsado. El tandilense por doble amarilla y roja. Así que un gran partido de Manuel Martínez. Que él lo terminó redondeando con esa rojita. Que, bueno. Se podría haber evitado. Obvio que sí se podría haber evitado. Pero, así como les digo eso. También les digo que tiene una gran asistencia. Y que marcó el 1-1. Este empate ya. Era un buen resultado. Para traerse del Maracaná. Ya era un maracanazo el 1-1. Por cómo se estaba dando el partido. Porque es difícil. Una vez que te mete un gol. Un equipo brasileño. Es difícil contraatacarlo. Y poder sacarle un buen resultado. Bueno, Barcelona lo hizo. Y lo hizo a tiempo. Y es más. Se podría haber llevado el 2-1. Porque en esta vez no. En esta vez tampoco. Siempre son los centros iguales. Pero, en uno de esos centros. Llegó el penal. Que le termina dando el 2-1. Que ya vamos a llegar. Acá creo que es este. Sí. El penal está bien cobrado. Está bien cobrado. No sé qué hizo. Creo que es Nené el que termina haciendo el penal. Pero no sé qué hizo. Y después Cortés Hermoso. Cortés Hermoso. Con suspenso incluido. Porque hay que sufrir siempre. Si no, no vale. Termina poniendo el 2-1. Ustedes no se dan una idea. Cómo grité ese gol. Pero, como les vuelvo a repetir. No porque se hincha de Barcelona. Sino porque me contagió mucho. Cómo estaba jugando el partido de Barcelona. Lo sentí así. Y después llega el penal. Que según el técnico de Barcelona. Según el señor Bustos. Hubo un empujón previo. Yo la verdad es que no lo vi. Tendría que revisar de vuelta la jugada. Porque no vi el empujón previo. Pero termina siendo penal. El penal está bien cobrado. Porque es una jugada que tira la pelota. Está bien. Después podemos ir en si fue jugada peligrosa o no. Pero llega primero el jugador de Fluminense. Y termina siendo penal. Para mí es bien cobrado. Y Fred cambia el penal por gol. 2-2. Vuelvo a repetir. Por cómo se dio el partido. Recordemos que estaba jugando 18 minutos. Con un tipo menos Barcelona. Por cómo se dieron las cosas. Es un resultado importante. Es un 2-2. Es un resultado favorable para Barcelona. Que lo va a definir de local. Donde sabe jugar. Y donde tiene su mejor versión. En todas las tipos de series que haya. Siempre Barcelona de local. Es mucho mejor que de visitante. Y eso también tiene un poco que ver con la tranquilidad. Y con la familiaridad que tiene. Con el campo de juego y todo eso. Todas esas condiciones. Que ya vamos a ver la semana que viene. Pero la verdad es que es en el Maracaná. Fue un 2-2. Es un resultado bueno. Ahora. Minuto 95. Te meten en empate 2-2. Te queda un gustito amargo. Pero quédense tranquilos muchachos. Hinchas del torero. Hinchas del Barce. Quédense tranquilos. Porque este equipo va a demostrar la semana que viene. De qué está hecho. Y nada. No lo voy a quemar. No lo voy a quemar. No voy a decir nada. Porque si no después me van a venir a cancelar. Así que se me suscriben. Activan la campanita. Me dejan su pronóstico acá abajo. Nada. Felicitaciones para los hinchas del Barce. Que la rompieron toda hoy. Simplemente transmite mucho el equipo. Y se nota en cada jugada. Y para los hinchas del Fluminense. Tienen que volver a encontrar ese esquema. Que en su momento en la fase de grupos. Le dio muy buenos resultados. Y quizás. Después de los octavos de final. Lo perdieron. Pero bueno. Está dando resultados. Hasta el momento. Dos a dos. Es accesible también para Fluminense. O sea. No está nada dicho. Pero. Enfrente. Está Barcelona. Así que cuidado. Un abrazo grande. Y chau chau.